Música Hermano Puertas, estoy pidiendo a Dios dirección y confirmación para hacer unos ayunos. ¿Qué me aconseja? Te aconsejo que no lo pienses tanto. Te aconsejo que leas mi libro de ayuno completamente gratis. Se encuentra en el portal Luz del Mundo. Allí está ese libro que es un manual. Ninguno que comienza a leer el libro deja de ayunar. Enseguida que comienzan a leer el libro se sienten que están en ayuno porque fue escrito no para fines comerciales, sino para ayudar al creyente a una intimidad con el Creador. Ninguna religión.